Música El presidente de la república está ingresando acá al lugar aplausos y gritos se están escuchando así como pitos también a la llegada del presidente Nayib Bukele el presidente Nayib Bukele y la primera dama de la república ya ingresaron a la JRB como podemos observar se está armando un pequeño desorden estas son las imágenes que tenemos en la JRB 502 como podemos ver se está generando un pequeño desorden acá todos queriendo captar la presencia del presidente Nayib Bukele como podemos observar ya están acá tratando de emitir el sufragio del presidente de la república Nayib Bukele acompañado de su esposa la primera dama de la república Gabriela de Bukele las dejamos con estas imágenes podemos ver el desorden que se ha generado todos queriendo captar la imagen del presidente Nayib Bukele para emitir el sufragio un momento histórico también para el presidente de la república como podemos ver este es el ambiente que se está generando ahorita en esta junta receptora de votos donde el presidente se dirige a ejercer el sufragio estas son las imágenes este es el ambiente que se está viviendo vemos los diferentes medios de comunicación y ciudadanos queriendo captar al presidente de la república los dejamos con estas imágenes con una sonrisa el presidente de la república ve a las diferentes cámaras de medios de comunicación para que puedan captarlo al momento de poder emitir el sufragio el ambiente está bastante tenso en esta JRB pero ya en estos momentos el presidente de la república está emitiendo el sufragio como podemos ver en las imágenes se ha armado un pequeño desorden también con todos los medios de comunicación y ciudadanos queriendo captarlo pero ya en estos momentos él lo está ejerciendo este es el ambiente que se está viviendo en la JRB del bulevar el hipódromo donde el presidente de la república está emitiendo el sufragio los dejo con estas imágenes con una sonrisa el presidente de la república y amersando a su esposa en estos momentos ya se dispone a ubicar las papeletas en las diferentes recipientes que se han ubicado en esta JRB para el parlamento centroamericano para los diputados de la asamblea legislativa y asimismo para los consejos municipales este es el ambiente bastante tenso que se está viviendo a estas horas de la tarde en esta JRB el presidente se está disponiendo ahorita a que le pongan su tinta indeleble en el dedo para evidenciar de que ha emitido el sufragio el presidente con su esposa Gaby de Bukele en estos momentos se dispone a atender a los medios de comunicación con fotografías y videos que en este momento se le están tomando ¡Gracias! Gracias.